No puede ser esa mujer es buena No puede ser una mujer malabora En su mirar con una luz singular Y visto que esa mujer es una desendurada No puede ser una vulgar sirena Que venen yo las horas de mi vida No puede ser porque la vi comenzar Porque la vi querer Porque la vi llorar Los ojos que lloran No saben mentir Las malas mujeres no miran así Temblando en sus ojos dos lágrimas vi Y a mí me ilusiona Que tiemblen por mí Que tiemblen por mí Viva la luz de mi ilusión Sé piedosa con mi amor Porque no sé fingir Porque no sé callar Porque no sé fingir No sé No sé No sé No sé Gracias.